Parte de la dinámica investigativa, obviamente uno parte de aquellos elementos tangibles que participaron en el hecho que se está investigando. Preliminalmente se maneja la participación de dos individuos, que al bordo de una motocicleta fueron los que realizaron la adhesión. El clave está de que el perfil de víctima nos permite conocer con anterioridad algún tipo de motivación, no de justificación, sino de motivación, que pudo haber tenido el agresor desde el estado de participación material o intelectual. Y esas son como las líneas sobre las cuales están transitando los equipos. Insisto, soportados con fiscales del Ministerio Público, y el día de hoy pretendemos dar continuidad a las operaciones que desde hoy en la mañana se empezaron a realizar, y que a lo mejor no han trascendido todavía. Pero sí tenemos algún elemento indiciario que se está consolidando con el propósito de individualizar a las personas que participaron, o al menos a uno de los dos que participaron. Y consideramos que en las próximas horas, dios mediante, vamos a tener elementos bien argumentados para poder tener una respuesta en este caso que recién sucedió. Gracias, comisionado Omar, estoy escuchando otras interrogantes en esta conferencia de prensa del director de la Dirección Policial de Investigaciones, comisionado Romero Martínez.